Estamos comprobando... Bueno, bienvenidos a Apasionada Lectura que estamos estrenando nueva sección de entrevistas y hoy tenemos a Oscar Hernández Campano autor del Viaje de Marcos, así que ahora lo vamos a llamar a ver, vamos a ver si está por ahí a ver vamos está por ahí, ahí está, ahí se unió así que vamos a invitarlo Oscar, ¿qué me ves? Hola ¿Cómo estás? Un mundo, vine, vine, vine me ha conectado al... a ver si me... igual le digo por aquí ¿Hola? Se escucha, ¿eh? Ah, bueno, vale Se escucha Vale, puedo ponerme esto, espera Así no te moleste A ver... Ahí se está conectando la gente Ahí se escucha, se escucha Vale, perfecto, te oigo bien Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría tenerte por acá Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento Muy contento de estar aquí y dar este salto transoceánico para participar en el blog de apasionada lectura Muy contento Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo? Estamos conectados ¿Cómo estás? ¿Fresquito? Bien, bien, por suerte Acá con calor, allá, ¿cómo estás? Pues hace fresquito Estamos de cara al invierno ya Y se va notando Pero bueno Mirá, mirá que tengo acá atrás Sí, muy bien Los libros Ah, sobre el piano Así que Qué bien Mira, ¿estás preparado para la entrevista? Sí, 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 sí ¿Estás listo? Listo, perfecto La vas a grabar Vamos Para que podamos ¿Qué? La vas a grabar para que luego se pueda compartir Porque igual es el tema Muy bien Muy bien, pues cuando Sí, la voy a grabar así se queda guardada acá en el canal También Así que empezamos A ver Acá tengo anotadas unas preguntitas Así que Bueno Contanos a todos Para la gente que no te conoce ¿De qué trata El viaje de Marcos? Bueno, pues El viaje de Marcos Es una novela que Cuenta las memorias de un primer amor Es un viaje nostálgico Sí, ese es Muy bien Es un viaje nostálgico Tanto en el tiempo como en el espacio Es una sucesión de viajes El protagonista está viajando en tren Físicamente Viaja en tren hacia el pueblo Donde veraneaba De joven, de adolescente Que es el pueblo de sus abuelos Cuando viaja ya es un hombre mayor De mediana edad Y está recordando durante las horas que dura ese viaje El último viaje que hizo 25 años atrás Porque durante 25 años Él no ha vuelto a su pueblo Al pueblo de sus abuelos Y durante este viaje Que para él es un viaje catártico Porque Hacía tantos años que no volvía Porque había ocurrido algo En aquel último verano del año 1970 En plena dictadura franquista Ocurrió algo que Que bueno Que en cierta manera Es lógico Y al mismo tiempo inevitable Que fue El descubrimiento del amor Y de su propia sexualidad Desde entonces Era un chaval joven De 19 años Y Bueno Pues tuvo un verano En el cual Vivió un amor apasionado Vivió Unos acontecimientos Que le cambiaron la vida por completo Algo ocurrió Que no voy a comentar Que 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 Digamos Que le Impedió Le impedió Alejarse De su De aquel pueblo Y a no volver Durante un cuarto de siglo Pero llegado Digamos El ecuador de su vida También Por ciertos sucesos Que no contaré Decide emprender ese viaje Y enfrentarse A los recuerdos Por eso son varios viajes El viaje físico El viaje En el En el tiempo De la memoria El viaje emocional Que 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 Marcos realiza Y Son muchos viajes En uno Así que Esto es un poquito Lo que puedo comentar Del viaje Del viaje a Marcos Es una novela Que ahora va a cumplir 18 años Desde La primera vez Que se publicó En 2002 Gané el premio Odisea de Literatura Con Con esta novela Y a partir de entonces Ha tenido Sucesivas ediciones Gracias a A lo que aquí No sé si allí También decís El boca Oreja Es decir Gracias a la recomendación De unos lectores A otros Se publicó En una editorial Pequeña Que digamos No tenía demasiado Espacio En los medios De comunicación Y eso hizo Que Que si tuvo éxito Fue gracias A que los lectores Y las lectoras Lo Lo disfrutaron Tanto Y se emocionaron Tanto Que lo convirtieron En un libro De regalo De recomendación De préstamo Y para mucha gente Un libro Que le marcó Su vida Durante todos estos años Ha tenido Como decía Muchas ediciones Y llegó un momento En el que la editorial Que la publicó En primer lugar La editorial Odisea Bueno pues cerró Y ahora está disponible Que es la edición Que tú tienes En la editorial Egales Que en 2016 Rescató El libro Y bueno Ya lleva De nuevo Otras seis ediciones Lo han sacado También en catalán Y bueno El libro Dieciocho años después Continúa Muy muy vivo Porque continúa Emocionando Y yo creo que Sobre todo Gracias a A que cuenta Una historia Que es Atemporal Porque todo el mundo Tiene un primer amor Todo el mundo Tiene un verano De nostalgia De su juventud Todo el mundo En algún momento Descubre su sexualidad Todo el mundo Sufre desengaños Todo el mundo Tenemos una serie De nuevo para la gente Que lo pueden conseguir Si no son de España ¿En dónde? Bueno Si no son de España Lo pueden conseguir En Latinoamérica Teóricamente Las librerías Deberían poder Conseguirlo En México En México Sé que Que es bastante Más sencillo Creo que En Colombia Creo que En Chile En Argentina Pues no lo sé Cómo está la distribución Pero Hay también Plataformas Online Y incluso A través de De la web De las librerías Españolas Vercana Con B Y Vercana Y K de Kilo Que está en Madrid Que está en Madrid Muy bien Y la librería Cómplices Que está en Barcelona Ambas Envían Libros A todo el mundo Por lo tanto De una manera O de otra Se puede conseguir Y bueno La prueba La prueba eres tú Que los has conseguido Y además Sé que hay otros Lectores Y lectoras En Argentina Que me han escrito Para decirme Que lo habían leído Y que les había gustado No solo El viaje de mar Pero también Otros títulos míos Así que Poco a poco Pues voy También Llegando Allí tan lejos ¿No? Qué lindo Qué lindo Me encanta Este libro Es uno de mis favoritos Así que Gracias Gracias Y bueno Mira Seguimos con las preguntas Que son bastantes Vale Vale Tú córtame Porque yo me pongo a hablar Y a lo mejor Me enrollo demasiado Tranqui Tranqui Mira Sabemos que escribes Muy joven ¿No? Y que publicas una novela Con 16 años Sí Titulada La aventura Más Más Existente De los últimos 10.000 años Sí Contame un poco Que ahora está Descatalogada ¿No? Contame un poco ¿Qué sintió Escribir esta novela De estar un joven Y de qué trataba? Sí Es una novela De aventuras Es una novela Muy juvenil Muy divertida Es una novelita Digamos De Pues bueno Pues escrita entonces Por un chaval Por un adolescente Yo la escribí con 14 años Y luego La publiqué Un poco después A los 16 Y en realidad Fue un poco Mi Mi primera novela Esa en realidad Es mi primera novela Tuvo una edición pequeña A través de una fundación Cultural De una entidad bancaria De una caja de ahorros Y bueno Salieron dos ediciones Y tuvo algo de repercusión A nivel mediático En la provincia De Guipúzcoa En el País Vasco De donde soy originario Y la verdad es que Fue una experiencia Muy bonita Ahora Casi casi Hará 30 años Dentro de poco Y me gustaría Ya en algún momento De mi vida Verla Publicada de nuevo De nuevo Sí Aunque fuera un poco Casi como anécdota ¿No? Por ser mi primera novela Por ser el El primer libro Que escribí Que publiqué Y me había ilusión Entonces nada Como comentabas Una novela de aventuras Muy típica De De los años 80 Que luego años después Es retomado Con otro título Que luego comentaremos Si quieres Y Y esta novela Era la típica novela De aventuras En la cual Los personajes Se ven envueltos En un problema Que tienen Que viajar Por medio mundo Por tierra Mar y aire Les pasa de todo No tienen un momento De descanso Acaban en una isla desierta Luego en un barco pirata En un submarino Les pasa absolutamente Absolutamente de todo Van encontrando Aliados Y van encontrando Enemigos Y todo en una carrera Contra reloj Para poder Digamos Vencer Al malo ¿No? Al villano De la novela Entonces yo recuerdo Que la escribí jugando Realmente Con una máquina De escribir De aquellas Antiguas Muy pesadas De Olivetti Y tecleaba Y tecleaba Iba Escribiendo folios Y me lo pasé Muy bien Muy bien Recuerdo que fue Muy divertido Y bueno Por eso digo Que algún día Me gustaría Poder Reeditarla Porque Obviamente Tendré que hacer Un trabajo De De corrección Y de Pulido De aquel texto Pero Creo que vale la pena Casi Casi como anécdota Incluso casi como coleccionista ¿No? Como Igual Algo así Pero bueno Pues sí me gustaría Y aquello fue Lo que a mí Digamos Me llevó a pensar Que podía Ser escritor Luego tardé unos cuantos años En volver a publicar Pero Realmente Si yo escribí aquello Con 14 15 años Y Y luego ya no dejé de escribir Porque el viaje de Marcos Aunque se publicó En el año 2002 Empecé a escribirla Años atrás En el año 95 Por lo tanto Sí que Ha habido Una 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 suerte De continuidad En En mi historia Como escritor Que no No siempre coincide Con Con las fechas De publicaciones Porque eso No depende Del autor Sino De otros factores Externos ¿No? Eso es lo que De todo Ah sí Y tuvo dos ediciones Por lo que sé Sí Tuvo dos ediciones Como digo Son ediciones pequeñas Muy localizadas Pero Pero bueno La primera se agotó Y hubo que hacer Una segunda edición Y Yo me acuerdo Que además No tenía ni distribución Tenía que ir yo Con una bolsa Cargado Con los libros De librería Y negociar Con los libreros Bueno pues Lo podemos vender A tanto Cuánto me recomiendas Y cuánto te quedas tú Cuánto me quedo yo O sea una cosa Muy Muy de andar por casa Porque claro Obviamente Llegué donde pude llegar Porque no No tenía un canal De distribución Como toca Sino que Sino que Era algo muy En fin Muy de Muy de niño Si quieres ¿No? Muy de De una ilusión De un chavalín Que Que quería ser escritor Y a poquito Se llega ¿Viste? Bueno Poco a poco Así que Sí Es así A ver Oscar Si seguimos Dime ¿Tienes un libro favorito? Este libro que leerías Una y otra vez Un libro favorito Un libro que leería Una y otra vez Ay pues es muy complicado Mucho Es muy complicado Porque Hay muchos libros Que han significado Mucho para mí Que Me han gustado mucho Que Releería Y Y que Y que los voy Anotando en una lista Para algún día Probablemente Cuando Cuando sea viejito Pues Diga Ya no voy a leer Nada nuevo Sino que me voy a dedicar A A releer libros ¿No? Entonces hay mucho No 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 me puedo Decantar por uno Quizá Y A riesgo De De ser Típico Y tópico Te diría que Don Quijote de la Mancha Podría ser Un libro Que releería Que releeré Seguro Y que probablemente Consultaría mucho ¿No? Es un libro Es un pilar Fundamental Pues igual Que te diría Por ejemplo La Iliada La Odisea Textos Muy muy Fundamentales En la literatura Universal Que Que sí Que me gustaría Que tengo intención De releer Que por suerte Ya he leído Y que me gustaría Releer Probablemente Más de una vez ¿No? Entonces Pero hay muchos Títulos Y Y tampoco Unos Desmerecen A otros Porque todos Aportan Algo Al escritor Todos tienen Muchas lecturas Múltiples capas Textos Muy largos Como comentaba Alquijote O la Iliada O textos Muy breves Como puede ser El principito Por decir algo Que en pocas páginas Tiene una densidad De información Y de enseñanzas Muy grande También Bueno A ver ¿Sos de llorar A la hora De escribir? Perdón No he oído bien ¿Sos de llorar A la hora De escribir? A veces ¿Sos de emocionarte? A veces Sí A veces A veces Cuando yo escribo Entro Obviamente Es una exageración Pero Es como si Entra en trance En cierta manera Me meto Tanto 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 En lo que estoy Escribiendo En lo que está Ocurriendo En el Paisaje En el mundo En la vida De esos personajes Que a veces Me ha pasado De emocionarme E incluso De llorar Sí Y me ha pasado Releyendo Releyendo Por ejemplo Para corregir Para Revisar Ha habido Pasajes De libros Míos Que Aún Hoy en día Los leo Y se me Diza la piel Pero bueno Eso es lo que llega Al lector También O sea Si logras Conectarte Y con eso Eso va a llegar Yo lo veo Así Lo veo De esa manera Veo que Si Cuando lo he escrito He puesto El alma Y He puesto Todas Las emociones Que a mí me ha producido Escribir Eso Se nota Eso Los lectores Me lo han dicho Que lo notan Que Que también Esa emoción Les llega Y que También han llorado Y también se han emocionado Y también Se les ha puesto La piel de gallina Que decimos aquí O se les ha erizado la piel Y creo que El secreto La clave El truco Como queráis decirlo Es ser muy 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 honesto Cuando se escribe Y ser muy sincero En el sentido Da igual Que estés escribiendo Una historia realista O una historia Fantástica Pero Si es Sincera Si Si el autor Se ha creído Esa historia Esos personajes Digamos que Cobran vida ¿No? Y esa vida Creo que Los lectores La llegan a percibir A ver Seguimos ¿Escritor favorito? Pues nada Me pones en problemas No No tengo uno Tengo muchos No tengo Un escritor Que diga Por ejemplo Un escritor vivo Que diga Publique lo que publique Soy el primero Que va corriendo A comprar El nuevo libro De esa persona No No soy así Además es que Soy muy de leer clásicos Clásicos Entonces De autores Que ya murieron ¿No? Entonces Tengo muchos autores Como comentaba Por ejemplo Los clásicos Que he citado antes O sea Quijote O sea Los griegos ¿No? Pero más modernos Te hablaría De Kafka Te hablaría Por ejemplo De las novelas De José Saramago Te hablaría De García Márquez Te podría hablar De muchos autores Y la literatura Latinoamericana Me gusta mucho Creo que En Latinoamérica Hay No sé No sé Supongo que Igual es Intentar buscar Cinco patas al gato Pero Creo que hay un punto De vista Diferente Al que Al que tenemos En Europa Para Para todo ¿No? Para la forma De ver la vida Por ejemplo No hace mucho He leído Gabriela Clavo y Canela De Jorge Amado Del cual había leído Alguna cosa más Y realmente Hay una atmósfera Especial ¿No? Es una atmósfera Que aquí Desde En España Nos resulta Ajena O extraña O exótica Incluso Y creo que Esa manera De ver la vida Obviamente Es otro continente Es otra historia Es otra Tradición Otra cultura Pues eso Lógicamente Se ve En los libros Al igual que Me ocurre Cuando leo Textos De libros De autores De Japón Por ejemplo Que me Me resultan Muy sugerentes Porque Hay una atmósfera Especial En todos Los libros Y China También Y creo que Tiene que ver Con la manera Que tienen allá De ver la vida Y de entender El mundo Y es una Es otro mundo Entonces Es un mundo Pues que a mí Cuando he leído Y son dos Dos extremos Del mundo Quizá Latinoamérica Por un lado Y el oriente Más lejano Por otro Pero como son Tan diferentes A la manera Que tenemos aquí Igual en Europa O en España En concreto De ver Y de entender El mundo A mí me resulta Muy atractivo En el caso De Latinoamérica Compartimos Por lo menos Salvo Brasil Compartimos El idioma Español Pero eso No hace Que la manera De ver la vida Sea la misma Podemos compartir El vehículo Pero la manera De ver la vida Pues Fuera Es diferente Y eso a mí Me resulta Muy atractivo Y en Oriente Pues ya no solo La manera De ver el mundo Sino también El idioma Y el idioma También hace Que para explicar Lo mismo Se haga de una manera Sutilmente diferente Entonces bueno Obviamente No tengo la suerte De poder leer En original A los japoneses Y las traducciones Si es una buena traducción Suele Conservar bastante Ese aura O esa atmósfera A la que hacía alusión Cosa que por ejemplo Pues con Con los autores Que escriben en español En En Latinoamérica Pues directamente Tengo el privilegio De leerlo En español Y ahí sí que No hay filtro O ahí directamente Puedo conversar De tú a tú Con el Con el autor O con la autora Y eso es muy bonito Es muy bonito Porque al final La escritura Es un acto De comunicación Así bueno A ver Vamos con esta ¿Cuánto tardás Aproximadamente En escribir un libro? ¿Yo de empezarlos Y luego dejarlos Y retomarlos O una vez que lo empezás Lo tenés que terminar? Pues mira Escribir un libro No es como Hacer un hijo ¿No? Que Tiene que ser algo Más seguido No En este caso Soy Depende del libro Hay libros Que Me he puesto A escribirlos Y los he escrito En Vamos a decir En En Tres meses Seguido Y hay libros Que Por ejemplo Veo que detrás tienes Te puedo hablar De dos De dos ejemplos El Guardián de los secretos Que lo tienes A A tu espalda Muy bien Este libro Lo empecé a escribir Escribí como Sesenta Setenta Páginas Y Sentí Que 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 no era el momento Que no era Que yo no No conectaba No acababa de conectar Con la historia O la historia conmigo No era el momento La sensación Que yo tenía era esa Entonces Lo dejé aparcado Lo dejé aparcado Cinco años Y después Un montón Sí, sí Mucho Y después En un momento dado Dije Ahora Y en Seis Me cago Y en seis meses Lo acabé En cambio Por ejemplo Esclavos del destino Que también lo tienes A tu espalda Ese lo escribí Todo seguido En Aproximadamente También Entre cuatro Y seis meses Date cuenta Que después Hay un proceso De 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 corrección De relecura Eso es Pero digamos Que lo que es La primera El primer El manuscrito Original O un primer Boceto O un primer Borreador Pues Me está costando Dependiendo también De la De la cantidad De páginas Pero entre Cuatro Cinco Seis meses Seis meses Por ejemplo Mi nueva novela Que se titula El muro Es una novela Más corta Y esa me costó Escribirla Aproximadamente Un mes Aunque luego Sí Aunque luego Viene Era un relato Era un relato Sí En principio Era un relato Pero luego Fue creciendo Luego Me llamaba Me exigía Que en las sucesivas Relecturas Me exigía Que diera más detalles Que explicara más cosas Que Que lo alargara Y se convirtió En una novela corta Una novela Que Publicada Tiene unas 140 páginas Pero que es muy intensa Tiene No tiene diálogos Es todo Fluido de texto Entonces Son Es denso Es denso Es Es intenso Aunque No tenga Muchísimas páginas ¿No? Tendrá Más o menos La mitad Que Que Esclavos del destino Una cosa así Y ese me costó Aproximadamente Un mes Mes y medio Pero Bueno Ahora durante Esta primavera Verano El tiempo Del confinamiento Pues he escrito Una novela Que me habrá costado Aproximadamente Lo que es la escritura Unos cuatro meses Es Pues Vendrá a ser Casi casi como No Más larga Que Esclavos del destino Y Y bueno Y ahora viene La corrección Y tal Pero Ya te digo Es que dependiendo Cada texto Es muy diferente A veces Llega Y ya no te suelta Hasta que lo acabas Y en otras ocasiones Necesitas parar El viaje de Marcos Lo escribí en dos veces Escribí una Más o menos La mitad Y luego tuve Unos meses de parón Y Y lo acabé Luego en un mes Mes y medio Durante El verano del 96 Lo empecé Aproximadamente En octubre del 95 Escribí hasta Más o menos Enero Y Que eso será En novembro Diciembre Enero Tres meses escasos Y luego Hasta verano No pude retomarlo Estaba entonces Estudiando En la universidad Y lo acabé Aquel verano del 96 En un mes Mes y medio Claro Aparte luego Vienen las confecciones Pero ya Claro Claro Que es un En cierta manera Es un trabajo Que no acaba nunca Porque Yo soy además De De corregir mucho Y Nunca estoy Del todo satisfecho Mira Acá me Me dicen Que Se está cortando La comunicación ¿Vos me escuchás bien? Sí ¿Y Y tú a mí? Sí Así que Bueno Después la gente Lo va a ver Y se va a escuchar bien Vale Pues No lo sé Ya De todas maneras Bueno Hoy no estoy Con la red Wi-Fi Estoy con los datos Del móvil Quizá Quizá eso Que vaya un poquito peor Y yo agradezco A la gente Que 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 está por aquí Pues si puede Tener un poquito De paciencia Que lo colgarás En línea Exactamente Seguimos Seguimos con las preguntas Sí A ver Todo uno Te hago Mira Un personaje favorito Que tengas En todos tus libros Qué difícil Qué difícil Me lo pones Sí A ver En todas mis novelas Hay personajes Que por Por alguna razón Se han convertido En personajes Especiales Ya no te diría Favoritos Pero sí especiales Y generalmente Son personajes Que no tenían Que no son los protagonistas Principales Que Están por ahí Y por lo que fuera Han crecido Cuando estaba escribiendo Crecieron Yo Además Me gusta Esa relación Con ciertos personajes Porque Parece como que Se me Se me Se me Revuelven Ellos mismos Reclaman Más Más escenas Vamos a decir ¿No? Como si fueran actores Que quieren tener Más protagonismo Entonces Por ejemplo En el viaje De Marcos Creo que Un personaje Para mí Especial Sin duda Es la abuela Palmida Para mí Es la abuela La que tiene Un protagonismo No siendo La protagonista Creo que es La columna Verdebral De la novela En cierta manera En el guardián De los secretos Es un personaje Que Quizá no el favorito Pero muy importante Que se convirtió En un personaje Muy especial Para mí Fue el del Sargento ruso Egor Sumilov Fue un personaje Que en principio Solo aparecía En un momento Que acompañaba Al padre Del protagonista En uno De los viajes Que hacía Pero De repente Empezó a crecer No, volvió Empezó a crecer Y volvió Y llegó un momento Que tuve que parar Y decidí Para Que tú no puedes Apoderarte De la trama Porque Entonces Creo que llegamos A un pacto Y que le di Un Un protagonismo Especial En relación Con el protagonista Para que tuviera Tuviera Su momento De gloria Vamos a decir Y Y marcara A los personajes Entonces Para mí se convirtió En un personaje Muy especial También A pesar de que Era un secundario O terciario Prácticamente Y No sé Te diría Por ejemplo En Esclavos del destino Quizá El personaje De la madre Margarita Montucoa El personaje De la madre De Pablo Para mí Es un personaje Muy especial No sé Si es el favorito Pero creo Que tiene Tiene un poder Y una presencia Y una importancia A pesar de ser Un personaje De carácter secundario Vamos a decir Pero creo Que A mí me gustó En cierta manera Me enamoro De estos personajes Que Los quiero Los mimo En cierta manera Y creo que eso se nota En los diferentes De todos De todos Todos son muy especiales Sí Todos son muy especiales Entonces bueno Creo que Que siempre hay Alguien que Te coge un poquito más De espacio En el corazón Sí Eso sí A ver A cuál De todos Tus libros Llevarías A la pantalla Grande Yo creo Que la pregunta Sería Cuál No llevaría Porque Yo los llevaría A todos O sea A todos Sí Creo que soy De la generación Voy a hacer Dentro de poco Haré 45 años Y creo que soy De esta generación Que Somos como Un puente Un enlace Entre una generación Enteramente Literaria Y que tiene muy poco Peso Lo audiovisual Y la generación Que es Mayoritariamente Audiovisual Con muy poco Peso De la literatura Creo que estoy Justo en medio Y que Por Cuando nací Cuando crecí He tenido Una O de las fuentes De las que Me he alimentado A nivel cultural Han sido Casi casi A partes iguales El cine Y la televisión Y la literatura Escrita La literatura Y los libros Vaya Entonces Creo que eso Me ha influenciado De manera que Mis historias Todo el mundo Me dice Que son muy Que se ven Que Que son muy sensoriales Que son muy audiovisuales Que Es muy fácil Adentrarse Imaginarlas Verlas Oírlas Y por eso Creo que Que todos Mis Todos mis Libros Serían Relativamente Fáciles De trasladar A la pantalla Entonces Me encantaría Ver el viaje De Marcos Creo que Que a todos Los lectores Del viaje De Marcos Les encantaría Verlo Y he recibido En estos Dieciocho años Un montón De cartas De correos Electrónicos De mensajes A través De redes Sociales De lectores Mira Ahora uno pone El viaje ¿Verdad? De He recibido Tantos mensajes De gente Que me decía Que ¿Por qué no hacía Una película Del viaje De Marcos? La respuesta Es muy sencilla Porque Porque no tengo Dinero Para hacer Una película Hacer una película Requiere Una inversión Muy grande Y un esfuerzo Humano Y técnico Muy grande Entonces Para eso Obviamente Están las productoras Y están los profesionales De la televisión Y del cine Y yo se lo he Intentado Hacérselo llegar La petición A diferentes Productoras Cinematográficas Directores Plataformas Más modernas De streaming Que Que invierten Mucho En hacer Películas O series Miniseries Pero bueno Se ve que no De momento Pues no No ha No ha tenido Suficiente eco No ha llegado A quien debe llegar Ha habido Un par de intentos A lo largo De estos 18 años De De Sendas Productoras De cine Eran productoras Pequeñas Y buscaban Socios La primera Bueno Se frustró Porque coincidió Con la crisis Económica De 2008 Y ahí Pues se frustró Un poco El proyecto Que estaba empezando A tomar forma Y de momento La segunda Bueno Pues se quedó En una promesa Y Que de momento No se ha podido Materializar Así que Yo no pierdo La esperanza Y Y Y creo que además Cuantas más personas Lo pidan Ahora además Con la fuerza Que suelen tener Las redes sociales Instagram Twitter Facebook Etcétera Etcétera A lo mejor Sucede Ese milagro De que De que haya mucha gente Que lo pida Y Y alguien Que puede Lo escuche ¿No? O sea una plataforma Sí Hay que pedir Por favor Que todos queremos Ver esta película Sí Y otra de las De Me haría especial ilusión Ver en pantalla grande El guardián de los secretos Sí Creo que Creo que sería Una gran película O una gran serie Tal vez una miniserie De estas de cuatro O seis capítulos Sobre todo para Porque el lenguaje del cine Que es tan poderoso Tiene La limitación del tiempo No puedes Bueno Poder se puede ¿No? Pero Cada minuto de rodaje Vale dinero Y hacer una película De cuatro O cinco O seis horas Pues luego igual Nadie va a verlo al cine Entonces Una miniserie Claro Reducir Una novela A una película De Aunque fueran dos horas Se iba a quedar fuera La mitad del libro O más Probablemente A lo mejor La solución A mí A mí Lo ideal para mí Pues sería quizá Una miniserie De cuatro O cinco O seis capítulos De una hora Por ejemplo Que permitiera Que se viera Toda la historia Que cuento Todos los detalles Claro Todos los detalles Enriqueciéndolo además Con ese poder Que tiene Lo audiovisual Que es también Mostrar El sonido Mostrar Las caras Mostrar Los paisajes Y creo que El guardián de los secretos Sería además Una historia Muy épica La parte De la guerra civil Podría ser una parte Muy muy emocionante Y muy épica Y bueno Y luego hay relatos Que tengo en mis libros De relatos Que también me han dicho Los lectores Que podrían dar Pie A películas Muy Muy bonitas Y muy interesantes Pero En fin Un autor Cuando escribe Pues siempre Bueno yo Por lo menos yo Siempre sueño ¿No? Siempre veo Lo que escribo Entonces quizá Eso haga Que los lectores También lo vean Sí Yo me imaginé Todos tus libros En películas Y estoy fascinado Y ya las quiero ver Así que imagínate Ojalá Ojalá Así que por favor Los lectores Que también escriban Por redes sociales A Pues a Por no hacer propaganda ¿No? Pero esas plataformas Que todos conocemos De streaming O O algún O si hay algún Director de cine Por ahí Pues Que se anime A leer estos libros Y yo creo que Tendría mucho Mucho público Y mucha gente Que disfrutaría Esas historias Mira acá preguntan ¿Y Esclavos Lo haría así? Sí Creo que Esclavos Sería también Una Una bonita película Eh Quien haya leído Esclavos Sabe que es una historia Más oscura Más psicológica Eh Quizá 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 es la más complicada Me parece a mí Quizá sería un poco más complicada Pero con alguien Con suficiente Talento y sensibilidad Podría sacar una 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 película Con un buen resultado Muy bueno Sí Sí Por supuesto Bueno Mira Ahora Vamos a repasar Todas sus novelas Para la gente que no te conoce Muy bien Así Que también existía relatos Y cuentos Pero bueno Eso lo pueden ver igual En tu página ¿No? www.oscarhernandezcampano.com Ahí está toda tu información Correcto Así que Bueno Vamos a repasar Todas sus novelas Toda tu carrera Hasta el día de hoy Así la gente te conoce Primero Existe en 1992 La aventura más excitante De los últimos 10.000 años Ajá Vos corregirme Si hay algo que Que digo que estamos Sí, sí Tranquilo Luego el viaje de Marcos En 2002 Sí Que ganó Un premio Odisea Y ahora va por la sexta edición Así que Va por la sexta edición En Egales En Odisea tuvo ¿Cuántas? Pues tuvo Cinco ediciones Digamos Oficiales Aparte Luego tuvo El bolsillo Tuvo una Que era como dúo Que salió Con Esclavos del destino Los dos libros en uno Luego tuvo La versión de bolsillo Con La editorial De bolsillo Que es la de La Random House Que es la que llegó A Latinoamérica Esa es la que llegó allí O sea Que tuvo Lo menos Siete, ocho Y las seis Que lleva Ahora en Egales Y salió también Traducida al catalán O sea que Catorce o quince Más o menos En catalán Ha salido traducida Al catalán Sí Y luego En 2004 Esclavos del destino Sí Sí El destino En 2004 Espera que se Se cortó Se ha cortado un poquito Y te he perdido Ha habido un lapsus ¿Estás? ¿Hola? Sí 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 Se ha Se ha Se ha atascado un poco La imagen Parece que nos falla un poquito Parece que falla un poquito La conexión Pasa un poco Pasa un poco ¿Vos me escuchaste? Sí Ahora parece que sí La imagen no se ve del todo bien Pero te veo Que te mueves Antes se quedó parado Eso Vale Sí Te había quedado también Ah, vale Bueno, te comentaba Que Esclavos del destino Salió en 2004 Con La antigua Editorial Odisea También tuvo Diferentes ediciones En diferentes formatos Y en 2018 La ha recuperado La Editorial Legales Que es la que tienes Las tres ediciones que tienes ahí Son las de Legales Que son Las que Actualmente Están disponibles Tanto del Viaje de Marcos Como de Esclavos del destino Y bueno Y el Guardián Este es el viaje de Marcos Eso es Esclavos del destino Y el Guardián Y el Guardián Que me lo quiero A ver, seguimos Luego En 2015 Cuando duermen los grillos Que fue una antología De relatos ¿No? Sí Bueno Antes de eso No sé si lo has dicho Porque te perdí En 2014 Participé En una antología De relatos Sí Titulada Lo que no se dice Con diferentes escritores Y mi relato Se titulaba Azul o verde Eso fue en 2014 Sí En 2014 Eso es Y Luego En 2016 Se vino El Guardián De los Secretos En 2016 Salió El Guardián De los Secretos Que tienes ahí Con la Editorial Legales Que va por la séptima edición Tú tienes la sexta Va por la séptima edición Pues ya salió una más Una séptima Está gustando muchísimo Lleva Cuatro años Ya pasados Que Que Está gustando Y Y se sigue Leyendo Y Y sigue conquistando A mucha gente También ese mismo año Salió La antología Cuando duermen los grillos De relatos Y También Luego Más tarde Salió La reedición Del viaje de Marcos Con Egales Que es la que Has mostrado a la cámara Ese año fue Tremendo Sí Un montón de cosas Después En 2019 También Estuviste Azul Con Ronroneos Que también es una serie De relatos Sentadas en En el mundo De los gastos Sí Y el secreto Del elixio Mágico Exacto La novela La aventura Todavía la está Promocionando Sí Esa fue Eso fue el año pasado En 2000 Si vamos un pelín atrás En el 2018 Salió la reedición De Esclavos del destino Con Egales Y en 2019 Publiqué Como bien has dicho Una antología De relatos Titulada Ronroneos Con la editorial Flores raras Y que es una Antología muy bonita Muy tierna Con siete historias De diferentes géneros Desde el drama La comedia El monólogo La ciencia ficción O el relato histórico Pero en todos ellos Hay gatos Los gatos tienen Más o menos Protagonismo O tienen cierto Peso En la trama Ese mismo año Publiqué Con la editorial Salgantana Una novela De aventuras El secreto Del elixir mágico Y retomé En cierta manera Casi Treinta años Después El género De la novela De aventuras Un poquito Lo que había Empezado Con aquella Novelita Que comentábamos Antes Pues quise retomar Fue un divertimento Fue una Una escritura Muy divertida Muy trepidante La verdad es que Es una novela Bueno Que le tengo Mucho cariño Porque Porque me Me permitió También volver A un género Que en cierta manera Echaba de menos Que era el de La aventura Pura y dura Esa aventura Trepidante Muy ochentera Muy Muy de película De los ochenta ¿No? Y bueno Y como bien has dicho Todavía Tuvimos el Salió a finales De 2019 Y a causa De la pandemia Y del confinamiento No pudimos Promocionar A partir de marzo Todas las ferias De primavera Aquí en España Y de verano Pues las perdimos Entonces ahora Cuando se ha podido Empezar a salir Un poco Pues hemos hecho Un poquito de promoción Y algunas firmas Y Y acaba de salir La segunda edición Además Del secreto De un ser mágico Sí Estoy muy contento Y muy agradecido Porque mis Mis libros Pues siguen Siguen gustando Y siguen Conquistando Lectores Luego En En 2020 Este año Salió la traducción Al catalán valenciano Del viaje de Marcos También Sí Para que mucha gente La pueda disfrutar Y ahora Estás estrenando Nueva novela El muro Sí, sí Pero es que además Espera Porque en 2019 En 2019 Hay más Hay mucho más Hay más Saqué Bueno Y se me ha colado En 2018 Vamos para atrás Participé En una antología De relatos Titulada Amapola Recontida Al mundo hispánico En Italia Con un relato Que yo escribí En español Y que luego Se tradujo Al italiano Que era El amor Salga libre Que se tituló En italiano L'amore Vi renderà Libri Y que De momento Está solo en italiano Y bueno Algún día Espero que salga En español En 2019 Ojalá que sí Además de Ron Roneos Y el secreto Del éxito mágico Publiqué Un cuento Infantil En valenciano El cuento El conte De la giganta Madalena Bueno Que es un cuento Para niños Con ilustraciones De un artista De aquí Y que no se vende Se hizo para Regalar Con la asociación De gigantes Y cabezudos De un pueblo Que se llama Moncofa En la provincia De Castellón Y además Participé En dos antologías Más Vagos y maleantes Editada Por Egales En la que En la que Escribí un relato Que se titula Viaje a la Arcadia Que ahora retomaré Porque es importante Y otra antología Llamada 101 Crímenes De Valencia De una editorial Valenciana Que hace un repaso A 101 Crímenes Truculentos De la historia De Valencia Y 101 autores Y autoras Cada uno De nosotros Ficcionó Un hecho real Y yo participé En un relato Titulado FSI Que era un poco En vez de FSI Era CVI Comunidad Valenciana Investigation Eso fue 2019 Y decía Que el relato De Vagos y maleantes Que se titula Mi relato Viaje a la Arcadia Es importante Porque es un relato Que servirá De puente Entre El viaje De Marcos Y la secuela Del viaje de Marcos Que vendrá El año que viene Muy bien ¿Vale? Pero antes de llegar ahí En 2020 He publicado Como bien decías El Muro El Muro Que es una novela Distópica ¿Y de qué trata? A ver Contanos un poco Bueno Pues El Muro Es un relato Una novela corta De género distópico Que trata O cuenta La historia De un De un país Imaginario Pero que puede ser Cualquiera De los países Del primer mundo Que en un momento dado De un futuro cercano Decide Cerrar sus fronteras De manera definitiva Al resto del mundo Y para ello Con la ayuda De las Más avanzadas Tecnologías Inventan Inventan Un material Que es mezcla De material Biológico Material Tecnológico Material Robótico Y que plantan Plantan en el suelo En toda su frontera Y tanto terrestres Como marítimas Y esos plantones Llevan una programación Y eso Empieza a crecer Formando un muro Una cinta Un muro Una muralla Alrededor De ese país Para que nadie Pueda entrar Ni salir El problema Es que años Después El muro Sigue creciendo Sigue creciendo Sigue creciendo Y se dan cuenta De que el crecimiento No se detiene Y ese crecimiento Que no se detiene Continúa ascendiendo Hasta que empieza A interceptar Las nubes Y eso Provoca Una sequía De caracteres Apocalípticos En ese país Entonces Muchos años después Un científico Y ahí es donde Empieza la novela Camina hacia el muro Con la intención O con la esperanza Con una última esperanza De encontrar la manera De derribarlo De abrir una brecha Y de salvar Lo que queda De un mundo en ruinas Durante ese trayecto El científico Va explicando Todo lo que yo he dicho antes De cómo se gestó La construcción de ese muro Las causas Y lo que provocó Lo que fue provocando Las tensiones Que se fueron provocando Entre las diferentes Clases sociales Las reacciones Del gobierno De los gobiernos Que durante los años Que pasaron Intentaron negar Que estaba ocurriendo Algo malo Que atacaron A los científicos Que alertaban De que el muro Crecía sin control Y de que fueron Cambiando las leyes Y restringiendo Los derechos Y las libertades De las personas Con el objetivo De negar Lo que estaba Ocurriendo De verdad Hasta llegar Al punto Por ejemplo De atacar Al colectivo LGTB Pues Pues por buscar Algún culpable Como una manera De entregar Al pueblo Un culpable Para que Desataran Su rabia Y su frustración Contra un colectivo Como durante la historia Se ha hecho Con muchos colectivos Y bueno Pues el muro En realidad Es una gran metáfora Del mundo actual De nuestro mundo De la falta De empatía De la falta De Del egoísmo Sobre todo Que los diferentes Países Y las personas Que estamos imbuidas En un mundo Que corre mucho Y que Solo se dedica Al consumo Y a la explotación De los recursos Como si no hubieran Mañana Mañana Y en realidad Estamos provocando Quizás que no haya Un mañana Eso es lo que intento Eso es lo que intento Un poco Pues Bueno Pues intento plasmar En forma de metáfora En el muro Y Que sea un poco Una sacudida De conciencias Para que Intentemos Evitar Ese Ese Futuro Mundo Tan Tan Oscuro Y todas Estas novelas Tienen como Cosa de hacer Reflexionar A la gente Eso es lo que Me di cuenta Bueno Yo me gusta mucho Sí Yo creo que Que si Voy a escribir Algo Pues que valga La pena En el sentido De que Como decía antes La escritura Es un acto De comunicación Entonces yo lo que Quiero es Comunicarme Con los lectores Y Plantearles Algún elemento De reflexión Quiero plantearles Dudas Plantearles Cuestiones Que Lleven a los lectores A preguntarse A cuestionarse O a Reflexionar Sobre Ciertos Ciertos Elementos De la vida O de la sociedad Muy pocas veces Quiero escribir Algo Por puro Entretenimiento Que Está muy bien Y es muy legítimo También Pero me gusta Quizá porque Soy profesor También Pues me gusta Plantear Hacer preguntas ¿No? Plantear preguntas A los lectores Esto se nos Corre Cuando Llega la hora Eh no Falta Falta un poquitito Falta un minuto Vale Acá me están Escribiendo Que ya leyeron El muro Y que están Con Están con Esta noticia nueva De la secuela Del viaje de marco ¿Cómo es eso? A ver Contanos un poquitito Vale Muy brevemente Como decía El relato Viaje a la Arcadia Que está en el libro Vagos y maleantes Publicado por Egales En 2019 Hará O sirve Un poco De puente Entre el viaje De marcos Y su secuela Que llegará El año que viene Este libro Cuyo Escritura Yo había Negado siempre Y no tenía Intención De llevarlo a cabo Al cabo De tantos años En realidad Veinticinco años Desde que yo Empecé a escribir El viaje De marcos Pues me di cuenta Que Que el mundo Había cambiado Y que En cierta manera Había muchos derechos Que hemos ido Consiguiendo Tanto en España Como allá En Argentina Ahora Los homosexuales Nos podemos casar Podemos adoptar Hay muchos derechos Ya no somos perseguidos Por la ley Pero sin embargo Sigue habiendo Mucha homofobia Sigue habiendo Ataques Sigue habiendo Incluso partidos políticos Que empiezan a Cuestionar Esos derechos Entonces Me di cuenta Que habían pasado Veinticinco años Desde que yo Escribí la novela Y cincuenta años Desde los sucesos Del viaje de marcos Y que a pesar De que habían pasado Tantos años Una eternidad Pues a veces Tanto tiempo Pues no es nada Es un suspiro En realidad Para las dinámicas De la historia Y me pareció Que tenía que Retomar De nuevo La historia de marcos Volver a reunirme Con él Reencontrarme Con Marcos Con Molinos Viejos Y con Los personajes Que puedan Aparecer De la primera novela Y personajes nuevos Para hacer Un diálogo Intergeneracional De la España De los años setenta A la España De dos mil veinte De las personas Homosexuales En los años setenta En los años noventa Y en dos mil veinte Y bueno De todo eso Ha surgido La novela Que Si todo va bien En marzo Abril De dos mil veintiuno Verá la luz ¿En marzo Ya? ¿Ya? Sí Eso me han dicho Marzo Abril Sale Seguro Pues ahí estaban preguntando ¿Cuándo salía La novela De la secuela Del viaje de marco? Sí Ahí te lo responden Las fechas previstas Son marzo Supongo que Siempre puede haber Un pequeño retraso Pero De cara A A primavera Seguro Bien Y de mientras Pueden disfrutar El muro Y mientras El muro Por favor Sí Y tenés también Dos libros Subidos a Storyline Creo que es La página En audiolibro En audiolibro Está El viaje de marcos Storytel Sí En Storytel Sí Y en ebook Están Los legales Todos El El elixir mágico También En versión kindle Para leer en electrónico También Bien Bueno Ahí Creo que Es la hora A ver si me Así que Bueno Ahí se va a cortar Así que Muchas gracias A estar Por compartir Este video Aquí en el canal Muchas gracias A Jesús Que me dice Que le gustan Mis libros Y que tiene pendiente El muro Muchísimas gracias A vos A toda la gente Por invitarme A tu blog Apasionada lectura Gracias por leerme Desde tan lejos Que estamos De estreno Así que Lo estrenamos Con tu voz Pues es un honor Haberte Acompañado En este estreno Del blog Y Muchas gracias Muchísimas gracias Y gracias a todos Y que se vuelva Y que se vuelva a repetir Cuando quieras Cuando quieras Gracias